Música Sí, la verdad, muchas gracias, me siento muy contento, he venido a una buena organización y con muchas ganas de poder ayudar, de poder hacer mi trabajo para que salgan lo mejor posible los resultados que es lo que espera la directiva y la verdad que me gusta mucho aquí por una ciudad como es Villahermosa, por el clima más que nada para uno como jugador y como oficio y como lanzador y la verdad que veo mucha armonía en el equipo, la mayoría son compañeros que en algún momento han sido mi carrera y la verdad que me siento muy motivado Sí, yo como agente libre aquí, peleando un lugar, me imagino que como todos y la verdad pues estoy muy motivado para hacer mi trabajo y tratar de demostrarle al manager y la directiva que pueden contar conmigo Sí, me siento muy bien, lamentablemente ahorita pues yo creo que hay mucho pelotero mexicano ahorita y más que nada extranjero también y por eso las ligas de invierno pues ya están muy saturadas y yo creo que muchos estamos buscando la manera de estar activos en el invierno y que mejor tener ligas fuertes como el nivel de la liga veracruzana que este invierno tuve la oportunidad de participar ahí con un equipo humilde en realidad pero creo que demostramos que estábamos hechos con hombres que queríamos ganar, que nos gusta ser triunfadores y creo que eso fue lo que demostramos, a que le ganamos a un equipo que tenía creo que 6 años campeón en esa liga y creo que tuve la oportunidad de poner mi granito de arena y poder ganar ese campeonato y poder haber ido a presentar a México, a Nicaragua, a la serie latinoamericana Sí, así es, es un nivel más fuerte, yo creo que eso es lo que la afición va a tener la oportunidad de vivir ahora en los estadios de béisbol es un nivel que va a estar, se puede decir, todos esperamos que esté muy por encima de los años anteriores a pesar de que teníamos un muy buen nivel pero la verdad es que la competencia cada vez es más fuerte y nosotros tenemos que poner un poquito más para tratar de ganarnos el trabajo de nosotros y yo creo que eso es algo que tenemos que verlo ahorita aquí en el entrenamiento y lo van a estar viviendo la gente que pueda venir a ver los entrenamientos van a ver un entrenamiento mucho más intensivo, más intenso, perdón, más intenso para cada uno y eso nos va a ayudar ¿Qué te puedo decir con personas que tienen mucha experiencia? Personas que estuvieron aquí, tanto como jugadores, como ahora, como cuerpo técnico personas que vienen como Ricardo Zuna, que viene de quedar campeón en la liga del Pacífico con los del lado de Mazatlán y en la serie del Caribe yo creo que esto habla más que nada de la experiencia que tienen ellos el trabajo que pueden desempeñar ellos siempre y cuando nosotros tenemos que poner más del 100% para poder reflejar el trabajo que ellos nos van a enseñar a nosotros a la hora del terreno de Juego Así es, es un parque de mucha tradición la verdad y una de las cosas que cuando venimos nosotros de visita a veces nos quedamos sorprendidos de que a pesar de que es un lugar donde llueve muy seguido la gente no abandona el estadio, la gente siempre está aquí está apoyando su equipo y yo creo que ahora me va a tocar vivirlo del lado opuesto, del lado de casa yo creo que eso es algo que tengo que valorar de poder dar lo mejor de mí en el terreno de Juego para poder tener satisfecha esa afición que tanto sabe de béisbol como te lo digo, eso sabemos nosotros que es un campo para lanzadores pero eso no lo es todo, nosotros tenemos que estar preparados porque no nomás jugamos 100 juegos aquí en casa creo que también jugamos la mitad en gira y eso tiene mucho que ver y la verdad que dentro de lo malo, lo bueno tenemos que aprovechar, primero que nada, estar al 100% aquí en casa y poder tratar de aprovechar el clima y el terreno de Juego claro, para eso me estoy preparando, como te digo, uno vive de la consistencia año con año tienes que estar trabajando duro para seguir manteniendo ese nivel para seguir ayudando a tu equipo soy un jugador que siempre se ha considerado ser de esa parte dejando a un lado los resultados personales, mi objetivo todo el tiempo ha sido ayudar al equipo y este año no va a ser la excepción, vengo con esas ganas y con el deseo de hacer las cosas bien sí, yo creo que el trabajo que está haciendo en la oficina en ese sentido ha sido bueno ha estado juntando o tratando de juntar un equipo competitivo el año pasado creo que les faltó un pedacito para lograr la calificación se batalla mucho a lo mejor aquí con la situación del clima los brazos a lo mejor se cansan un poco yo creo que el tener brazos de experiencia el tener gente que sabe aguantar el ritmo durante toda una temporada eso va a ser benéfico para el equipo y para el manager para que tenga un poquito más de margen en utilizar a uno u otro elemento que sabe que le puede hacer el trabajo sí, 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 yo no había tenido la oportunidad de trabajar con Paquín pero con una sí y es gente de béisbol, ¿no? toda su trayectoria han estado en equipos o toda su trayectoria ha sido ganadora y como coach creo que también ha estado dentro de equipos ganadores mantienen esa calma, mantienen esa calma que a veces se pierde durante una temporada yo creo que este año no va a ser el problema el Paquín ha sido o es un manager con mucha trayectoria de recorrida yo creo que sabe mantener la calma sabrá cómo manejar tanto el picheo como los bateadores para que al final de cuentas se tenga una temporada ganadora se habla de ese objetivo, ¿no? que Olmecas de Tabasco va a ser un equipo que en conjunto logre un objetivo que es la calificación primero que nada y creo que el cuerpo técnico sabe de qué manera trabajarlo y bueno, yo no dudo que por ese lado vaya a haber algún problema pues mira, falta mucho tiempo, ¿no? el béisbol es totalmente impredecible podemos armar un equipo de elementos que han logrado muchos años calificación y han estado todo el tiempo en los primeros planos y no te garantiza el que vayas a lograr algo se ve, se ve si se está trabajando para ello se está trabajando tanto física como mentalmente para eso porque es la trascendencia del pelotero es donde uno logra hacerse de un hombre donde uno logra que la afición lo reconozca ha faltado poquito yo el año pasado no estuve pero años atrás he visto que Olmecas ha estado a un pasito de lograr eso y como te digo, creo que este año este año se está enfocando mucho mucho en ese sentido, ¿no? en que son cientos y tantos juegos que se van a jugar y la idea es mantener el ritmo en todos estos juegos yo creo que si ha sido un talón de quiles en el equipo ha sido a lo mejor la recta final de la temporada y como te digo, yo a eso lo atribuyo a que hay gente que no está acostumbrada a lo mejor a mantener el ritmo durante toda una temporada este año, te digo, se está trabajando mentalmente y físicamente en eso y esperemos, esperemos realmente porque yo creo que la gente de aquí de Tabasco se merece que haya mismo el empleo